No me hago que ir. Tres de los tacones, van a ir en el cuello. Ah, con palabras. Se te hace un íbalo. Ah, ah, ah. Mi favorito animal es un mono. Y soy un mono, a mi chico. Sí, a mi chico, a mi chico. Mi favorito animal es un mono. A mi chico, a mi chico.